www.cdc.com.ar No te cuesta nada, lo único que tienes que hacer es cuidarte, ¿me cuido? Yo me cuido, 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 yo me cuido. Siguen pasando esas cosas y a vos también te pueden pasar. Te pido, por favor, que me cuido. No, por nada, por nada. ¿Vos por qué no entendés? ¿Por qué no estás bien? Lo veo todos los días de la calle. ¿En qué te venías a visitarme a mí? Yo te lo digo porque sé lo que pasa. También te puede pasar algo. Y no lo podés manejar, no lo vas a poner. ¿Vos tranquilita que yo me cuido solo? ¿Pero cómo podés ser tan tonto? ¿Vos creés que te matan así porque sí? Yo no dije, así porque sí. Estás viendo muchas películas, Elsa. Mafia organizada, tiros... Te dije que no seas tan confiado, nada más. Ahora no me puedo ir así. ¿Me das un beso? No. Y seguimos aquí en esta noche en Mendocina. Ustedes escucharon ya las noticias, la cosa bien linda para esta noche. Y bueno, aprovechó el momento para... ¿Querés que te diga la verdad? Yo tengo ganas de rajarme. ¿Vos decís zafar el pipo? Rajarme, dedicarme a otra cosa. Qué sé yo. Podría ser basurero. No te rega Gil, en serio te digo. No va a dejar el choreo por la basura, el mar. ¿Por qué no? No. ¿Sabés qué? Cuando a mí me persigue la yuta, ¿sabés qué pienso? Que me gustaría salir en la tele. ¿En las películas? Claro, en la tele. Como Chuck Norris. Debe ser bueno salir en la tele. ¿Me vas a ayudar este martes a ver si reventamos la bomba de nafta? No. No sé. Está jodido. ¿Sabés qué pasa? Que vos sos un maricón. Vos te le cagás al viejo ese el pipo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a darle lo que él dice, hermano. El boludo ese, loco. Tenemos que laburarnos solos. No dale la mitad al viejo ese. El Pipo es un tipo que tiene calle, loco. Es muy inteligente. Te habla el inglés. Si se entera... No se va a enterar. No se va a enterar. Aparte yo ando muy ocupado. ¿El martes me ayudás con la estación de servicio? No, el martes no puedo. El martes era lo de mi suegra. El miércoles, Cicaret. No, el miércoles está el partido. Cicaret vamos y pegamos algo ahora. No, ya nos tiene que estar esperando. Y yo me le cago al Pipo. Yo me le cago. No me gustan las despedidas. Tengo ganas de irme, ganas de quedarme, no sé. Me siento rara. Quedate. No, mejor hablemos de otra cosa. Lo único que quiero es que terminemos bien. No entiendo por qué se tiene que terminar. Cuando tengamos que estar juntos nos vamos a encontrar. No me puedes decir eso. Si mi viejo nos ve, te muele a palos. Oiga, don Pipo. ¿Usted lo arregla todo así? ¿Así cómo? Así, todo así. Pum, pum, pum. Son medio boludos vos, ¿no? Pipo, una pregunta. ¿Otro laburo para nosotros? No. Ustedes dos. Oli Days. ¿Saben qué significa? ¿Qué? Oli Days. En inglés es vacaciones. Para los yanquis, son unos genios. Oli es vaca. Day es día. ¿La cachan cómo es? Sí, pero ¿por qué vacaciones? Cuando yo te digo que es carnaval, vos apretá el pomo, ¿me entendés? No. ¿Trajeron el vino? No, pero... No, no venimos de la casa. ¿Pero cómo no vas a traer el vino? Se sabe que los invitados traen el techo. Bueno, vamos a comprarlo. Vamos a comprarlo y venimos. Pero Dele, Dele, de una vez que ya va a estar el asado. ¡Dele, vamos! Hola. Chepiba, ¿dónde puedo comprar unos vinos? Esta esquina no es la otra. Si estás cerrado, golpeá que te van a atender. Está, gracias. Buenas noches. Venimos de parte del tipo y el muchacho cae a la vuelta porque nos dijo que le podíamos golpear por dos vinistas. Estamos en un asado, vio, y un asado sin vino, usted sabe lo que significa. ¿Qué vino van a querer? Dos cajitas, deme. Cualquiera. ¿Qué están mirando, pibe? Una acción. Está buena. Es muy buena esta. Yo ya la he visto. ¿La viste usted? No, la estaba viendo. Es muy buena. Aparte, sabe como me gustaría salir en la tele, ¿no? En la película. En la tele. Como en Norris. Uh, esta parte es fabulosa. ¿No nos deja abrir un poquito, maestro? Sí. Un ratito, ¿eh? Bueno, gracias, ¿eh? Tienes que estar siente que esta parte está muy, pero muy buena. Siéntame. ¿No? Suscríbete a este. Cami. ¿Qué iasas mineras sonyному. ¿Cuáles sonyentes a las mías sociales? ¿Cuáles sonyentes a las mujeres. ¿Cuáles sonyentes a las muertas? ¿Las asesas mineras? ¿Cuáles son mis grandes cosas con las muertas? ¿Cuándos están de un pozo? ¿Has en la memoria? ¿Cuáles sonyentes a las muertas? ¡Sorpresa, papá! ¡Esto es un asalto! ¿Qué pasó, boludo? ¡Dame la guita y nos vamos! ¡No te voy a dar ni mierda! ¡Abrime la caja! ¡No te voy a dar una! ¡Tío! ¡Dame la guita! ¡No me escuchaste! ¡En 20 años no me afanó nadie! ¡Vamos! ¡Pendejo boludo! No grite, ¿eh? No grite, que si se calla no le va a pasar nada. A mí nadie me hace callar. Y vos, bajate, que haces cagar el banquito. ¡Callate, tío! ¡Quedate quieto vos, maricón! ¡Uno se desloma laburando! ¡Y vos, callate! ¡Y bien, liste afán! ¡No nos hagan nada, viejo, por favor! ¡Dale, liste! ¡Se van a la mierda de mi negocio! ¡Tío, quedate callado, boludo! ¡Vos no me vas a decir lo que tengo que hacer, pendejo de mierda! ¡Pero callate! ¡No ves que te va a poner un puestazo! ¿Pero a quién le va a poner un puestazo, es? ¡Abrí la caja o sos boleta! ¡No hacía la caja, viejo! ¡No tenemos guita! ¡Dejá de hablar cagada, que no soy ningún boludo! ¡Abríme la caja! ¿Qué te pasa? ¡Ni en pedo les doy guita! ¡Cállate y dale la caja! ¡Sacá esa mar de ahí! ¡Vos bajés ese chumbo, hijo de puta! ¿Qué me dijiste? ¡Che, viejo, yo tengo algo de detención! ¡Cállate vos, estúpido! ¿Qué me dijiste? ¡Nah! ¡Ahora resulta que cualquier hijo de puta viene a asaltar! ¡Andá, andá, andá! ¡No se pasa de rosca! ¡Pará, boludo! ¡Pará! ¡Rosca! ¡Este boludo! ¡Los mataste, pelotudo! ¡Vos estás loco! ¡Abríme! ¡Abríme la caja! ¡Pará, boludo! ¡Que me la van a mí! ¡Tengo que lo que yo, boludo! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Es muy buena esta de Chuck Norris, yo ya la había visto. ¿La viste usted? No. ¿Vos la viste esa de Chuck Norris? ¿Vale? Esa que va a un país que se llama San Carlos para quemar todas las plantaciones de drogas para que no la manden a Estados Unidos. Y lo hace. Quema la droga y también extermina a todos. Y después al final, vienen los amigos en un helicóptero de Estados Unidos, le tiran unas piolas para que se cuelguen. Entonces se cuelga y lo ata. A otra piola es su enemigo. Uno que se la... ¿Ah? Pará, loco, está la piola. Entonces cuando se sube el helicóptero, se le corta la piola a su enemigo y se cae el vacío. Pero ojo, es una... Loco, se trajeron dos blancos. Dos tintos, les dije. Dos tintos, te dijo el Pipo, loco. ¡Qué viejo boludo! Pero si le dije dos tintos. ¡Claro que se lo dije! ¿Yo te dije? Sí, ahí a la vuelta fui. A lo de mi suegro. Sos metepata, ¿eh? ¡Yo! Es el suegro del Pipo, loco. Mente pata, si mal lo mismo. Bueno, ya está, ya está. Todo ok. Está bien. Listo. Andá, nene, y decirle que te des dos tintos. No, yo voy. No, no, no. No, no, no. Tranquilo, no voy y vuelvo. Andá. Pibe, ¿por qué no te va a dormir? Por ahí lo soñaste. No soñé nada, si estás despierto. Hermano, acá no hay nadie. Mientras la chica va a cambiar los vinos, yo tengo una cervecita en la chata. No sé si le interesa. Un cul, una villa es cul, mató. Voy. Dale, andá. ¿Qué pasa? Nada. ¿Cómo nada? Nena, ¿vos sos de acá? Sí. Abrí, por favor. ¿Cómo va a abrir la camioneta si la llave la tengo yo? Son dos soretes ustedes. Aguante, ¿por qué? Chito la boca. Andá, llévale la llave. ¡Vámonos, cabrón! El caso que conmovió a la ciudad ha llegado a su fin. Guillermo Fontana, alias El Rata y Antonio Rodríguez. Se le dan en instantes por esa puerta. Vamos a intentar acercarnos para dialogar con ellos. Un caso de mucho renombre. ¿Qué nos puede? Ahí viene otro de los detenidos. ¿Pudo conectarse con su familia? ¡Sacame la campera! ¡Sacame la campera que está en la tele, rata! Bueno, los detenidos, entonces, custodiados. Estamos observando un fuerte operativo de seguridad aquí. Mil veces le di laburo esos dos. Y mirá cómo me pagan. Entonces, cómo esta unidad de traslado de detenidos... No, guay. Con esa gente no se puede. Del almacenero se va a dirigir... Si no hubiera sido por el pibe ese amigo tuyo. Fuertemente custodiados. Los policías, entonces... Si no hubiera sido por él, ¿qué? Es un problema mío. Una cuestión de familia. Yo tengo que hacer justicia, ¿no? Bueno, pero... Él no sabía que era algo personal. No, no sabía. Medio botonazo tu amigo, ¿no? A mí eso de andar buchoneando no me gusta nada. No somos amigos. Lo conozco de acá del barrio, nomás. Sí. Ah, sos vos. ¿Y ahora qué querés? Disculpe la molestia. Ando buscando a Elsa. Ya viene. Que salga. Oh, ta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!